Habrá apertura total en Puebla desde este 14 de octubre. Todas las actividades comerciales, culturales, religiosas, sociales, entretenimiento y mercatiles ya no tendrán restricciones de aforo, así como horario. No obstante, seguirán las medidas de sanidad como usar cubrebocas, tomar temperatura y usar gel antibacterial. Un juzgado federal con sede en el Estado de México ordenó al gobierno federal aplicar la vacuna SARS-CoV-2 a todos los menores de entre 12 y 17 años, sin importar si presentan o no comorbilidades para garantizar su derecho humano a la salud. El presidente venezuelo Nicolás Maduro arremetió contra el Imperio Español, que hace más de 500 años asesinó, desterró y esclavizó a millones de habitantes de los pueblos indígenas, por lo que señaló que España debe rectificar y pedir perdón a toda América. A seis semanas del regreso a clases presenciales, la secretaria de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, informó que se han detectado casos sospechosos o confirmados de COVID en 107 escuelas de la entidad. A principios del 2022 se tiene contemplado el inicio de la construcción de un segundo centro de justicia para las mujeres en Tlaxcala. Estamos haciendo una nueva historia para Tlaxcala.